no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de la plataforma de youtube del mundo mundial de di un solo mi nombre es saúl montes y ustedes están en esta plataforma de di un solo gracias si potes gracias amigos bichos bichada juventud señores ya de la tercera edad de todo el mundo que nos están viendo a través de esta plataforma de un solo nunca nos imaginamos con este montón de cipotes que íbamos a llegar a los 10.000 a los 10.000 a los 10.000 no son likes aquí vamos son 10.000 seguidores ya vamos en 10.200 y ficha de seguidores y es gracias a ustedes que nos han brindado todo el apoyo sin ustedes sin duda alguna sin ustedes sin duda alguna sería imposible llegar a esa cantidad de seguidores amigos gracias de verdad por todo el apoyo que nos han brindado estamos más que felices contentos contentos de la contentancia estamos contentos alegres de verdad gozosos rebosantes de alegría por todo el apoyo que nos han brindado porque seguimos creciendo acá en la plataforma de di un solo y es gracias a ustedes 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 son los culpables de que estemos metidos en este volado de youtube de di un solo bueno vamos a lo que venimos como siempre nos vamos a poner serio ya haya mucho relajo a estos bichos estos bichos son los culpables que me hacen guiones mal estructurados que tengo por dios que improvisar lo más que el cabezón este no me pone guiones y ni siquiera le entiendo a la letra pues y no es ni doctor el baboso bueno amigos bienvenidos al vídeo de este día acá en la plataforma de di un solo vamos a hablar de cómo a los diputados les salió soplado el cuete y señoras y señores les tocó aprobar lo que los señores del partido de fmln tenían que dar al ministerio de salud vamos a hablar de eso vamos con la intro del vídeo bueno como ustedes ya lo saben los señores del fmln así es fmln tuvieron que devolver alrededor de 2.6 millones de dólares haber confirmó si 2.6 millones de dólares al estado salvadoreño resulta que la historia es de la siguiente manera a ver el fmln tenía una deuda política con el estado salvadoreño porque perdió las elecciones y como cada voto realmente tiene un valor los señores del fmln le salió soplado el cuete no le funcionó y tuvieron que literalmente digamos que quedaron en bancarrota va o sea literalmente los señores del seguro del fmln o sea no los señores del seguro dueño del fmln sino que la aseguradora que era obligación que tuvieran una póliza pues va así más ya ves bicho como me confundo con los guiones que me da bueno los señores del seguro que se hacía los señores del seguro que se hicieron cargo de la póliza del FMLN resulta que tuvieron que pagar al estado salvadoreño porque Nayib Bukele públicamente le salió sacudiendo ahí el telón y les dijo tienen que pagar lo que ustedes deben que son 2.6 millones de dólares al estado y media vez paguen ese dinero va a ir al Ministerio de Hacienda y después va a ir exclusivamente a los hospitales y a la salud de la gente, a la salud pública medicinas, camas nuevas, también cunas para los niños recién nacidos, incubadoras todo esto va a llegar nuevo gracias a una de las decisiones más inteligentes del presidente Nayib Bukele yo me recuerdo que todos esos analistas, todos esos críticos de la política se preguntaban y de dónde va a sacar Pisto Nayib si el estado está cabrado, eso era lo que decían pero ahora se están dando cuenta que muchos de estos analistas eran ridículos y representaban a partidos políticos y ahora les tocó tragarse su análisis porque el dinero está saliendo de sus mismos patrones señores analistas, o sea el dinero va a salir de los mismos políticos que van a tener que soltar el billete y devolvérselo a la gente devuélvanlo, devuélvanlo, a ver repito ahí los brazos, devuélvanlo, vean y les tocó literalmente devolver lo robado, parte de lo robado al mismo pueblo salvadoreño pero bueno estos señores del FMLN ya no respondieron ellos, para empezar respondió la aseguradora de la póliza del FMLN, eso lo debemos de dejar claro pero lo cierto está en que prácticamente ahora resulta que había que tener una comisión especial de la asamblea legislativa para que este dinero ingresara al estado pero fuera reorientado, tenía que pasar por la asamblea legislativa y qué problema de verdad es que pasen las cosas por la asamblea porque muchas veces no se ponen de acuerdo, eso es lo que pasa con los señores diputados los diputados, los diputados, vean pero resulta que ahora les tocó ponerse de acuerdo socarla, vean, porque el pueblo salvadoreño ya los tiene pero vigiados, ya así ve hasta como con francotirador, ya los tiene el pueblo salvadoreño y bueno, este dinero técnicamente llegó en documentación a la asamblea legislativa y ni modo papito les tocó ponerse pero ajustados a los señores diputados porque no podían oponerse a algo tan transparente y tan público como iba a ser la salud de la gente o sea, no les tocó más que tragarse el cohete así soplado y todavía no pudieron decir nada, 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 nada a no ser unas declaraciones por ahí que siempre salen antes de estos de estas reuniones de los señores de la asamblea unas declaraciones ahí del señor este que se peina así que tiene el pelo bien grueso, como es que le dicen mucha bueno, que decía que Nayib todo lo que hacía públicamente lo hacía show bueno, pero es que también, o sea, ellos son un show son un circo barato los señores de la asamblea legislativa pero en esta ocasión les tocó socarla muchachitos, les tocó simplemente darle paso y decir o sea, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos decir? pues no podemos decir nada no podemos no aprobarlo porque se nos viene la gente encima ahí estaban todos estos diputados famositos de arena bueno, no son ni famosos, caen mal porque caen mal, se los recuerda a uno, va un tontón, no sé qué, y otro, hay un montón de gente bueno, pues les tocó simplemente aprobarlo, ¿verdad? no les tocó más que tragarse todas sus palabras y este dinero, señoras y señores, aquí viene lo positivo a ver, poneme un rótulo así para que diga en grande lo positivo, 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 positivo bueno, lo positivo de este video es que ya este dinero va a ir directamente al Ministerio de Salud y va a ser dedicado a camas para hospitales cunas y un montón de insumos médicos que se necesitan para que los hospitales tengan ya nuevamente el sustento en salud así que, amigos hermanos del mundo mundial amigos del extranjero, quiero decirles las cosas en El Salvador están pintando de un color y un panorama diferente gracias a Dios, de verdad, porque se está dando eso en nuestro país se está desarrollando, de verdad, nuestro país poco a poco, pasito a pasito, pero no como la canción, ¿verdad? no suave, suavecito, no pasito a pasito va caminando El Salvador, de verdad que lo necesitábamos cambios como estos amigos, esto es la plataforma de un solo ¿qué opinan ustedes de los videos que subimos acá? ¿qué opinan de la realidad que les estamos mostrando a ustedes? de verdad que estamos muy alegres por todo lo que está pasando en El Salvador, ya estamos llegando a los 10.239 creo yo, ya casi seguramente cuando lleguemos a este video ya vamos a tener 10.300 seguidores todavía tengo en la mente los 2.000 seguidores gracias amigos y ahora somos 10.200 y ficha de seguidores o de, sí, de visualizadores que están pendientes de todo lo que subimos en este canal gracias al apoyo también gracias al apoyo de nuestros suscriptores y también al apoyo de muchas chicas administradoras de todos los comentarios también a Gerabi a Gerabi a Vika bueno, son de los nombres que más me recuerdo porque están con el pseudónimo así que muchas gracias por ayudarnos siempre acá en la plataforma de un solo mi nombre es Saúl Montes y como siempre espero traerles temas de interés si ustedes tienen idea de otro tema que podamos tocar pónganlo en la parte de ahí abajo en los comentarios denle un manito arriba con su like like, 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 like a este video y también compártanlo si a ustedes les gustan los temas que tocamos acá en la plataforma de un solo también saludamos a los otros canales también que están pendientes de todo lo que nosotros subimos y no solo pendientes sino que nos apoyamos unos a otros el canal del Poder Popular el canal de Chuña también el canal de 5TV me di cuenta de algo que sucedió con 5TV también así que ellos deben de saber que cuentan con todo el apoyo moral de parte de todo el equipo de un solo no estamos solos sin duda alguna en esto de hablar de la verdad estamos todos unidos y de paso bueno los aliento a que podamos hacer algo juntos ¿qué les parece a ustedes? un foro de youtubers ¿verdad? que chivo que lo pudiéramos hacer donde hablemos de todo lo que pasa en nuestro país sería súper chivo compartir con todos ellos también el canal de Kaos también ¿verdad? tras la verdad que está por ahí ayudándonos también a que más gente pueda llegar a este canal gracias Kaos y gracias por todo el apoyo también que nos están dando también a don Miguel que tiene su canal muy desarrollado muchos saludos muchas bendiciones y bueno amigos hermanos lejanos pónganles por ahí a ellos también que ojalá pudiéramos hacer una gran reunión de youtubers donde nos unamos y seamos algo más serio todavía y más sólido no nos pueden agarrar separados no nos pueden agarrar desunidos tenemos que estar sólidos porque vienen momentos políticos muy difíciles para nuestro país mi nombre es Saúl Montes arroba Saúl Montes en la plataforma de YouTube de Di Un Solo y en otras plataformas en Facebook, Instagram y un montón de volados y bueno también gracias a noticiasleguidas.com por el video de este día gracias amigos hermanos lejanos un abrazo como siempre lleno de muchas pupusas hasta la próxima no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo ¡Gracias!